Tenemos a Nahuel con Masilia y a Pagano con Armenia ¿Quién quieres presentar? SETI Pues voy a presentar a Armenia, vamos a ver que ha traído al campo de batalla Pues vamos allá Vemos una front line de proyectiles muy abierta, estirados al máximo Y vemos que son cuatro batallones de honderos orientales Bien, después pasamos a la línea de cuerpo a cuerpo que hay justo detrás de ellos Con un poco de separación entre los batallones Vemos que hay cuatro batallones de infantería con hacha de Carly Justo detrás de ellos vemos cuatro batallones Tres de ellos son de infantería con hacha y hay un quinto batallón de infantería con hacha de Carly En el flanco izquierdo Pasamos ya a lo que viene siendo la caballería Empezamos por la unidad del general en el centro Que son caballeros azat Muy pesada, caballería cuerpo a cuerpo Y nos vamos al flanco izquierdo Donde vemos que hay dos unidades más de caballería Una de ellas caballería mercenaria capa docia Pesada, caballería cuerpo a cuerpo también Y en el flanco izquierdo del todo Vemos a caballería de sangre noble Pesada, caballería cuerpo a cuerpo En el flanco derecho creo que vamos a tener una réplica Sí, exacto, tenemos una réplica del flanco izquierdo En la que vemos la caballería mercenaria capa docia Más cerca del general Y en el exterior la caballería de sangre noble Un ejército polivalente, ¿no? Bastante equilibrado No tiene lanceros No tiene ningún tipo de lanceros De batalla Masilia, ¿no? ¿No? De lancero, ¿no? O sea Polivalente en el sentido de infantería, proyectiles Ha dicho, mira Masilia va a venir con todo lanzas No necesito lanceros Sí, sí, sí Mira, pues vamos a ver lo que nos ha traído Masilia Y Masilia nos ha traído una primera línea de proyectiles Vamos a tener una, dos, tres, cuatro unidades de honderos celtas Detrás vamos a tener una primera línea de guerreros con Tureo y lanza Masilianos Cuatro unidades Uff, cuidadín con estos Luego vamos a tener otra línea, pero de espadachines con coraza Esta vez, una, dos, tres, cuatro y cinco unidades O sea que no hay tantas lanzas Y luego detrás, por los flancos Vamos a tener una unidad de libertos de leva En el, sí, por ambos flancos Justo detrás Y luego, pues también Una línea de caballería Línea de caballería Vamos a tener el general en medio Unos lanceros y peus En el flanco izquierdo vamos a tener una caballería de ciudadanos Y unos lanceros y peus Y en el flanco derecho Unos caballeros, caballería de ciudadanos Y unos lanceros y peus también Composición bastante similar Así cuando lo miramos rápidamente Parece que son de la misma escuela los luchadores Lo único que sí Donde Armenia ha traído solo infantería de hacha Aquí tenemos un poco de todo Del lado de Masilia Tenemos cuatro tureos Cinco espadachines con coraza Y un par de libertos de leva Otra es lanza Pero oye, sí, bastante similar Pues vamos a ver qué tal va la cosa, Seti Vamos a ver qué tal va la cosa entre estos Entre estos dos guerreros del mismo dojo, ¿no? Sí, sí Vamos a... cuando estés listos le damos Listo, papá Pues ya Vale, pues vemos movimientos... Vemos que Armenia ya estaba en movimiento Y que Masilia se acaba de parar Después de haber dado la orden de la formación Vemos que está poniendo una formación un tanto... Ah, no, la está enfrentando... La está poniendo de frente a Masilia Simplemente se está echando un poco más a la izquierda de Armenia Sí, está avanzando, ¿eh? Armenia hacia su izquierda Van al paso, ¿eh? Van sin prisa, van tranquilos, sin sudad ¿Eh? Tienen que cansarse innecesariamente Masilia también, tranquilamente No tienen escaramuza, ¿verdad? ¿No? No me parece que... No, no han traído escaramuza No han traído escaramuza Eh... No han traído... O sea que no vamos a tener esa fase de escaramuceo Vamos a tener una fase de... Ah, vamos a tener un... Porque cuando veo 14 minutos Vamos a tener un combate bastante... Bastante igualado, creo yo, ¿eh? Bastante igualado Bien, se termina de colocar Masilia Armenia hace lo propio Ahí tenemos las dos formaciones Ponen a los lanceros por delante de los honderos A los libertos de leva Para evitar una posible carga de caballería, supongo ¿No? Y Armenia, pues... Se vuelve a mover Y otra vez vuelve a cambiar de posición Ahora esta vez un poco más a la derecha No encuentro la postura No, no, no encuentro... Efectivamente, es un poco eso No encuentro la postura No... ¿Ves? Porque sobre todo Yo creo que eso Los primeros minutos van eso Van a ser de eso De realmente posicionarse como quiero Ves, tenemos Masilia Que se va girando también Y es como tú dices Pero bueno, ahí tenemos dos jugadores Que... Oh, y vuelve a dar una orden De moverse más de frente A Masilia Armenia Se tienen respeto, ¿eh? Aquí los dos jugadores Se tienen respeto Respeto y están siendo comedidos Las cosas como son Pero yo creo que... Sí, ya tenemos unos proyectiles Que ya empiezan a estar dentro del rango Vale, ahí los honderos celtas Se adelantan un poco Y van a empezar a pillar De los honderos orientales Y ya empieza No se ve casi No, no se ve casi Pero sí Hay duelo de proyectiles Como podemos ver Se están disparando Ya empieza a mover Masilia Pero no va a mover No, parece que se va Un poco más por el lado Armenia Que se va También Por el otro lado Es como el yin y el yang, ¿verdad? En las mismas proporciones Exactamente Si tú te mueves Yo me muevo Exacto Van haciendo el yin y el yang La misma forma Ah, y tenemos a los libertos de leva Tenemos esa caballería Mercenaria Capadocia Que los va a cargar Sí, sí Los libertos de leva Se vuelven a dar la vuelta Se vuelven a dar la vuelta Pero reciben esa carga Sí, pero No le han hecho nada No le han hecho Bueno, han matado a uno Cuidadín, cuidadín Con esos tureos No, aún no están a tiro Vale, Masilia empieza a mover Mira, mira Pues han aguantado Han aguantado Los libertos de leva Están ahí empujando No, no Pero esto es mentira Mira, están empujando Eh, y taca Y ahora te pillo Con esta gente Con infantería Con una hecha de carne Y hasta aquí Y hasta aquí Sí, sí Hasta aquí Nos está intentando retirar Y mira, mira Los va a conseguir retirar Y mira, mira Se acercan los tureos Se acercan los tureos Sí, ya empiezan Uy, lluvia de proyectil Empieza la lluvia de proyectiles Uy, 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 uy Ahí viene la caballería Va a cargar a los tureos La caballería va a cargar a los tureos A los tureos Y se pone encuadrado Se pone encuadrado el tureo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Van detrás la infantería Con una hecha de carne Y ataca con todo ese flanco Ataca con todo ese flanco Le va a reventar ese flanco En segundos Hombre Es la impresión que me da Y no es ninguna mala idea O sea Es como un micado Tactica micado Te lo comes por el lado Rápidamente Y antes de que pueda reaccionar ¿Dónde está su flanco izquierdo? Pues no Y con el general carga A los patrines con coraza Ah, sí, sí Se han metido todos En el flanco derecho Ahora el más tía Hay que moverse Tenemos los lanceros y peos ahí Luchando Se retira la caería de sangre noble Le estaban dando fuerte Le estaban dando fuerte A la caería de sangre noble Se retiran también Los de la de Masilia Han aguantado ahí el embiste Han aguantado el embiste Los masilianos De momento Por ese flanco Caballería mercenaria Capadocia Contra Tureo Contra Tureo Sí Como los arrollan Como los arrollan Pero ahí Cuidadín Cuidadín Porque les están tirando Jabalinas Senti Uhhh Aún así Se tiene que retirar Esa caballería Se tiene que retirar Esa caballería Que le están ahí Acribillando El general De Armenia También se retira Del frente Para ir contra El general El general Aquí De Masilia Que viene a cargar Contra la caería mercenaria Capadocia Acompañada Sí, sí Madre mía Carga Contra carga Tenemos aquí Un combate De locos Sí, sí, sí El general El general El general Va a tener Esa clases Con Auxiliar Las unidades La infantería De Hacha Está haciendo Un gran trabajo Aquí en la front line Está haciendo Un buen trabajo En verdad La infantería Con Hacha De Carly Y de momento El flanco Aún aguanta Por parte De Masilia Otra carga Otra carga Contra el fan Acero Puntureo Ahí viene la caballería Esa caería mercenaria Capadocia Que habrá luchado Hasta el último Hasta el último Y aún nos queda Un poco menos De nueve minutos De batalla Qué locuras Qué locuras Ety Las unidades Están viendo Muy bien En las unidades De infantería Con Hacha Y de caballería Porque el flanco izquierdo En la derecha El flanco izquierdo Masiliano Están llevando De Masilia Están llevando Están llevando La varita Masilia Están consiguiendo Contener al batallón Del general Y Aún así Mira La front line De Masilia Ha tenido muchos problemas Aquí Masilia está teniendo Muchos problemas Masilia está teniendo Muchos problemas Su front line Está sufriendo mucho Otra carga Esta vez A los palachines Con coraza Del flanco izquierdo Ha aguantado bien Por los flancos Pero es el centro El centro Mira La infantería Con Hacha Con Carly Ha hecho Bastante bien Su trabajo Mira El general De Masilia Cargando al centro Se ha llevado Por el chile Por delante Y le acosan La infantería Con Hacha Sí, sí Le vienen ahí Por detrás Se intenta colar Una de lanceros Ipeus Aquí Intentar Efectivamente Va a cargar Carga Carga al general Por detrás Efectivamente Lo he visto también Yo hubiera hecho lo mismo Hubiera intentado ahí Cargar Mientras Otra carga A los que perseguían Al general Efectivamente Y esa carga Por detrás Es que esa Caería A Zat Aguanta muchísimo Pero Y ahora viene Caería de sangre noble A auxiliar A pillar al general Masilia ¿No? Sí, sí, sí Van a necesitar apoyo Ahí Masilia Va a necesitar apoyo Y empieza a tener problemas Claro que no hemos visto Ninguna habilidad ¿No? Por ahora No han tirado Ningún tipo de habilidad Y es el momento Yo diría que crítico Para si tienes alguna Lanzada Ese general Está en apuros Si no vienen Esos guerreros Con Tureo Tendrían que estar Ya encima Tendrían que estar Encima ya Apoyándole Porque ese general Tiene problemas Tiene infantería Que va a tirar Jabalinas encima Si no Estoy equivocado Ya han tirado Vale Ya se ha retirado Esa unidad Vienen Ahí Vienen a apoyarlo Pero creo que ya va a ser Un poco Un poco tarde Para Efectivamente Ya huye Ya huye El general Vaya Me ha penado Me ha penado No estaba mal No estaba mal La idea De querer cagarle Lo que pasa Es que lo caderío Es alzada Aguantan Aguantan Y además Mira Consigue salvar al general Lo saca de ahí Y se queda La unidad De infantería Luchando con Con las unidades De infantería De Masilia Que ya son Están aisladas Ya son más irrelevantes Y se va a encargar Con todo Del flanco izquierdo Que está empezando A sufrir No sé si esto ya Ya ha estallado Ya ha estallado La verdad Ya solo quedan Algunas unidades ¿Qué pasa? Que a Armenia Le queda Le queda caballería Pero 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 Armenia Tiene la movilidad Eso Armenia tiene movilidad Técnicamente La barra La da a favor De momento A Masilia Que ha aguantado bien El embiste La verdad Ha sido Gran marea Por parte De Armenia Que lo ha hecho bien Se ha deshecho Del general Masilia Sí Pero Armenia Aquí Se está quedando Realmente Sin unidades Nada Nada Y eso Que habían deshecho Bien El medio Pero Al parecer Ya Se están quedando Sin unidades Les queda Una infantería Con hacha Luego Tres unidades Aquí De De honderos Orientales Tenemos el general Aún Con 38 Tenemos una unidad De caería Sangre De sangre noble Y tenemos Una infantería Con hacha Sí Detrás Ahí tenemos Otra De honderos Orientales Ahí de 42 La táctica Aquí Realmente Si Viendo desde el punto De vista armenio Sería intentar Leventar a los espadachines Con coraza ¿No? O por un lado O Creo que aquí Lo que ha querido hacer Es ir a por los Los honderos Le han venido Justamente Los espadachines Con coraza Y es lo que va a intentar Hacer Es deshacerse De ese proyectil Creo yo Para poder Utilizar el suyo Lo que tiene que hacer El de Masilia Es concentrarse En esa caballería Y luego En el general Sí Pero se le echa encima A todo el mundo Que ya quedan Muy poquitos Y vienen los Aceropuntureos 15 a 1 Intentan ahí salir 14 Intentan salir 13 12 Uff Esa unidad encima Está muy cansada Le están disparando Ahora Uy Esos disparos Ya van a acabar Con ella Van a acabar con ella Armenia que se va a quedar Sin esa caballería Uff ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Madre mía Y nos quedan 3 minutos Y 40 segundos Aún Y ahí vienen a cargar Mira Los hombres Honderos Celtas Contra los orientales Vienen a cargar Ya Vienen a cargar Que tenemos por parte De Masilia Un espadachín Con coraza Otro A 90 Detrás tenemos Unos guerreros Con Tureo A 69 Ahí tenemos otros A 45 Un poco de proyectil Nos quedan Dos honderos Celtas Mira la moral La moral de Masilia Poco a poco Claro Es que ¿Qué pasa? Que no tiene General Aquí Si lo piensas bien Una carga afortunada De Armenia Con poco que apriete Se puede romper todo Pero tiene que tener cuidado Porque si se le muere El general Ahí también Y los proyectiles Le hacen focus A esa infantería Como le van a hacer ahora A la infantería De hacha Que tenía por arriba Que se la Le van a reventar ahora Pero si ¿Cómo acabará esto? ¿Cómo acabará esto? Lo sabemos En dos minutos Y pico Dos minutos Y medio largo Están disparando Los armenios Ahí Están proyectil Contra proyectil Que batalla tan al límite Sí, sí Esto ya es Una batalla Al límite Es riquísima Wow Pedazo de batalla Pedazo de batalla La moral de armenia De los proyectiles Se empieza a resentir Buena información Al batallón Aún tiene otro Libertad de leva Uh Que le viene a disparar Unas jabalinas Y sigue cargando Viene el caballero azat Ah Caballero azat Que quiere venir a cargar No Con eso lo ha echado Con eso lo ha echado Ha hecho esto de carga Y con eso lo ha echado Tenemos una unidad Espachiles con coraza Que acaban de huir Esos 55 hombres Clave Para Masilia Clave en estos momentos Tenemos ese Ese proyectil Que no quiere huir Ahora huye Y les queda solo Un proyectil Contra Otro Uff Como está la cosa Como está la cosa Le va a echar Los libertos de leva Los que pueden hacer La diferencia Son esa caballería azat Uh Esas jabalinas Contra la infantería Con hacha Muy efectivo Allá va la carga Viene la carga Viene la carga Viene la carga Contra Contraatacan Los espadachines Con coraza Uff Le están disparando Lo van a dar Todo contra ellos Si Vienen los libertos de leva Lo dan todo Contra el general Se retira el general Le quedan 21 Aún Dos unidades Por retirarse Del lado de Masilia No Una que aguanta Otras dos Va por los proyectiles Va por los proyectiles Pero Oh Si Va por los proyectiles Masilia 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 que va a huir Masilia que va a huir Masilia que va a huir Tenemos el general A punto de 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 morir De Armenia Ha muerto Ha muerto Pero es que ya no le queda nada A Masilia Ya no le queda nada Solo quedan unos honderos Y ya está Wow Como ha dado la vuelta A la cosa Ya tenemos Dos infanterías Con hacha Y unos honderos orientales Contra unos honderos Celtas Y creo que poco Van a poder hacer Hola Tienes cabalinas Oh La moral Si si Es que esto ya Que bien gestionado Por parte de Armenia Eh Esto es una batalla De sangre fría De Armenia De noveno De noveno irse abajo De noveno irse abajo Creo que De noveno irse abajo Tendría un poco Si un poco más de presión Como tú dices Y creo que si Que la podías ganar Eh Y tenemos una victoria Costosa Victoria pírrica Eh Por parte de Armenia Pagano Que nos haya desplegado 2160 Y ha perdido 1792 Y Nahuel Que haya desplegado 2640 Y ha perdido 2029 Cabe destacar Por el lado de Armenia Subgeneral 201 Ha hecho un gran trabajo Tenemos otra caería 91 Luego tenemos los sonderos 151 148 No está nada mal Esos hacheros de Kartli 125 123 No Esos son los Hacheros normales Ahora vienen los de Kartli 153 225 134 188 Han hecho un gran trabajo Esos hacheros de Kartli Masilia Tenemos El ejército de Nahuel Hay que decir Se ha perdido Que es una 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 lástima ¿No? En el sentido de perderla así Si además siendo un jugador Que creo que Que era Hombre podría Sí que podría Podría Es su primer torneo ¿No? ¿Era novato? Podría haberla ganado Pero como él dice Esos momentos Es difícil de Claro Tienes la presión Y tal Y sabes que si haces Puede ser duro Pero el espectáculo Que ha dado Es brutal Y el honor está ahí En luchar Hasta el final Como lo ha hecho Picha Hay que pensar Que un movimiento En falso Y te puede Hacer mucho daño Muchísimo Pero sí Sí Muy buena Batalla Y Masilia Y Masilia Acaba de destacar Mira su caballería 205 Los Ipeus Tenemos unos honderos Que han hecho un gran trabajo 101 124 131 Tenemos los espadachines Con coraza Pues que tampoco Se quedan mancos 103 150 150 169 109 No está nada mal Y como tú has dicho Es una gran batalla Le ha faltado poquísimo A Najuel Para llevarla Armenia lo ha jugado Muy bien al final Sabiendo guardar Su general Para el momento Clave Y que para ganarnos Un rival fácil Teniéndose en cuenta Y como le ha movido Con Armenia El mérito es Muy grande Muy buena batalla Entonces vamos a tener Una victoria Pírrica Para Pagano